El ministro de salud, Enrique París, señaló que en las últimas dos semanas se registró una disminución de un 32% de nuevos casos de coronavirus. La autoridad de gobierno indicó que el país está en una buena posición epidemiológica, pero reiteró el llamado a la población a no relajar las medidas de autocuidado y concurrir a vacunarse. Y los nuevos casos en los últimos 14 días varían en menos 32%, una caída del 32% con respecto a los 14 días anteriores. Como ejemplo de esta variación, quiero mostrarles que jueves pasado teníamos 61.272 exámenes y 1.793 casos nuevos, con una positividad de la PCR de 2.47. Hoy día jueves 16 de diciembre, siete días después, con un poco más de exámenes, 62.255, los casos nuevos bajan a 1.520 y obviamente la positividad también es menor, 1.99%. En las últimas horas, pese a los buenos indicadores sanitarios, se registró un aumento de contagios con la variante Omicron. Los nuevos casos de contagios corresponden a chilenos que regresaron al país desde Estados Unidos. La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, llamó a la población a evitar las conductas de riesgo y extremar las medidas de autocuidado en las celebraciones de fin de año. Según ya advertió la Organización Mundial de la Salud, probablemente será la variante predominante en el corto plazo, debido a que es altamente contagiosa. Y hasta el momento ya está en sobre 70 países en el mundo. Por tanto, es fundamental evitar contagiarse tomando medidas del autocuidado y estar vacunados para reducir los riesgos severos de la enfermedad en caso de contagiarse. El informe del Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas en la Araucanía se registró la muerte de dos pacientes contagiados con coronavirus, lo que elevó el total de fallecidos en la región a 1.544 personas. En la región también hubo 96 nuevos contagios y el total de casos activos con coronavirus llegó a las 546 personas. De estas, 62 se encuentran internadas en hospitales y clínicas y 31 permanecen en unidades de paciente crítico.